Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandra Saavedra Humaya de la materia de administración pública. Hoy le hablaremos sobre la ley 1178, la ley de administración y control gubernamental, más conocida como la ley SASCO. La ley 1178 es la norma que detalla el modelo de administración gubernamental para el manejo de los recursos del Estado Plurinacional de Bolivia, su finalidad es tener una administración eficaz y eficiente, una información transparente y establecer responsabilidades por acción y omisión. La ley de administración y control gubernamental, también conocida como la ley SASCO, establece sistemas de gestión que se relacionan entre sí y con otros sistemas del país. Esa norma es la encargada de establecer el régimen de responsabilidad por la función pública. Entre las características de esta ley, tenemos que mencionar que esta ley es una ley marco. Establece las bases normativas y técnicas mínimas para el desarrollo de los sistemas de administración y control. Tiene un carácter instrumental y su enfoque es sistemático. Mira al sector público como un todo, donde las entidades funcionan sobre un conjunto de sistemas de administración y operación que interactúan entre sí. El 20 de julio de 1990 se aprueba la ley 1178, que plantea un modelo de administración de Estado. Para obtener resultados, proporciona sistemas de administración y control y por la administración de los resultados, todos los servicios públicos son responsables de la función pública. Los objetivos de la ley 1178, ley SASCO, es administrar los recursos y entidades públicas bajo criterio de eficacia y eficiencia. Disponer la información útil, oportuna y confiable para poder tomar decisiones y lograr una gestión transparente. Todo servidor público asume plena responsabilidad por sus actos, por el logro de sus objetivos, de los resultados alcanzados. Con estos obtenidos, desarrollar capacidad administrativa con esta finalidad podemos alcanzar mayor responsabilidad. Tener una gestión transparente, eficaz y eficiente, consolidando el fortalecimiento de la democracia. Pero ahora se preguntan, ¿dónde se aplica la ley SASCO 1178? Se aplica en todas las entidades públicas y donde el Estado tenga la mayoría del patrimonio. También se aplica en las unidades administrativas, en los órganos administrativos, judiciales y electorales. Finalmente, toda persona natural o jurídica que perciba recursos del Estado. La ley SASCO 1178 tiene los siguientes subsistemas. El sistema como instrumento de gestión define la estructura macro del Estado. El sistema de planificación integral del Estado genera desarrollo a niveles territoriales. Sistema de intervención pública genera proyectos de intervención pública. El sistema como instrumento de gestión institucional para la administración institucional para programar y organizar, como es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El sistema de programación de operaciones, POA, que permite que las entidades públicas elaboren sus POA. El sistema de organización administrativa general, diseño y rediseño de una estructura organizacional. El sistema de presupuesto general es la formación de un proyecto para ejecutar las operaciones como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El sistema de administración de personal, que permite la administración de personal en la función de al POA. El sistema de administración de bienes y servicios, permite la administración de bienes y servicios en función a la propagación de operaciones. El sistema de tesorería y crédito público, permite administrar las disponibilidades en la institución a las obligaciones asumidas en la compra de bienes y servicios. En la contratación de personal y responder a los requerimientos de programas de operaciones. También tenemos el sistema de contabilidad integral. Toca registrar todas las actividades, traducirlo a estados financieros y proporciona información generando estados financieros. El sistema de control gubernamental evalúa los resultados de la gestión. El responsable de las implementaciones de estos sistemas es la máxima autoridad ejecutiva, que es MAE. Atribuciones del órgano rector. Número 1. Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema. 2. Fijar plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias. 3. Compatibilizar o evaluar las disposiciones específicas que evalúa a cada entidad, en función a su naturaleza y a la norma básica. 4. Vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas integrales de la información generada por los sistemas. 5. La norma básica de labor en el ente rector y en el reglamento específico de cada institución. 5. Dijen, conceptos, fundamentos y finalidad del sistema de planificación integral del Estado. La función del Estado en la economía consiste en conducir al proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. 5. La ley establece un sistema de planificación integral estatal que incorpora todas las entidades territoriales. El sistema de planificación dice que en la ley número 777, artículo 2, en el párrafo 1, dice en cuanto el concepto del SPIE, 6. Señala al conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, metodología, mecanismo y procedimiento para la planificación integral a lo largo, mediano y corto plazo del Estado plurinacional. 7. Permite alcanzar los objetivos del vivir bien a través del desarrollo integral en armonías y equilibrio con la madre tierra. 8. La constitución de una sociedad justa, equitativa y solidaria con la participación de todos los niveles del Estado de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Los fundamentos del SPIE son planificación con integridad, planificación con complementaridad, planificación con coordinación, planificación con respeto de derecho y planificación con transparencia. Los fines del sistema de planificación integral del Estado es lograr la planificación tanto a lo largo, mediano o corto plazo, ya tenga un IPOC integrado y armonioso. El resultado del trabajo articulado de los diferentes niveles del gobierno con participación y coordinación con los actores sociales de este objetivo está vinculado a la subsistencia del SPIE, orientar la asignación óptima y organizar una organización de resultados financieros y no financieros del Estado. Para el logro de las metas, resultados, sección, no se identifica en la planificación independientemente de sus niveles. Este objetivo está vinculado a su sistema de innovación pública y de financiamiento externo del SPIE. Este objetivo está vinculado a un sistema de seguimiento de evaluación integral del PAC, planes del SPIE. El sistema de planificación integral del sistema, el SEIP, es un subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planes. El SP, es un subsistema de planificación. El SIPFE, es un subsistema de intervención pública y financiamiento externo. Estos son los subsistemas del SPIE. Muchas gracias.